bien bienvenido un vídeo más gracias por entrar espero que se suscriban que compartan que comenten que den like para seguir creciendo estamos hablando señores que gary sánchez está pasando una situación media delicada con los cerveceros de mi walkie estamos hablando que el pelotero de venir de tener una campaña exorbitante en la zafra 2023 con los padres de san diego que se había dicho que gary sánchez no estaba de la mejor manera cuando salió de los metropolitanos de nueva york pero llegó y puso un número fuera de serie ahora se está viendo una situación muy delicada a pesar de que cada vez que lo entran a batear cada vez queda agarrote pero lamentablemente ya los cerveceros tienen un queche de planta y gary sánchez sabía para dónde iba pero se está rumorado de que gary sánchez puede caer señores directamente en otra organización pasar de los cerveceros de mi walkie a otra pero esperemos de que gary sánchez pueda seguir rindiendo la manera que lo está haciendo y les sigan dando la oportunidad a los cerveceros de mi walkie digamos ustedes men y machado y yo no dan y rompe otros récords en los tuyos que pertenecía al men y machado señores increíblemente lo que está pasando con otani cada vez más ya rompió el récord de más honrones para un japonés pasando la india que más subió y lo que ha hecho hecho de otani se calentó habiendo visto que no había empezado a producir de la manera que él sabía hacerlo pero en este caso señores viene a barrer a man y machado para lo que es los tuyos de los ángeles todos sabemos que man y machado disputó varios años con la organización de los doyos pero en este caso bien hecho no tania cambiar toda la escena para los toros de los ángeles en este 2024 y estamos hablando también de que el récord de ronald acuña júnior que está temblando y nada más nada menos hay un pelotero llamado eli de la cruz que puede batir el récord del abusador que es el único toletero en batear 40 honrones y 70 bases robadas estafada en un año de las grandes ligas pero en este 2024 puede cambiar todo señores indiscutiblemente y el 2023 fue un año histórico tanto para ronald acuña júnior como para la propia mi leve el venezolano de los bravos de atlanta se acuerde lucir lo mejor de su poder y ofensivo y puso a sus piernas en la máxima velocidad para convertirse en el primer toletero en registrar al menos 40 cuadrangulares 70 robos de base en un año mismo para el abusador sin embargo en el 2024 parece ser el calendario inmediato en el que regulen exhiban las posibilidades de superar el abusador pues el pelotero dominicano se apunta en todas las fuerzas para registrar números nunca antes visto por parte de él y de la cruz se trata de la coco al estelar campo corto de los tronos de cincinnati que acumula dígitos sorprendentes en apenas una semana de competencia de las mayores el oriundo de sabana grande de boyat ostenta el liderato de base robada en el curso del presente año señores con 15 bases robadas increíble lo que está haciendo la coco a esos robándose la primera la segunda tanto como la tercera además se encuentra entre los máximos honroneros de la gran carpa en la actualidad tras haber empalmado hasta siete bombinazos de vuelta completa solo superado en este departamento por warner anderson con 8 marcelo zuna con 9 y mike swap señores nada más y nada menos con 10 vuelas cerca todas esas estadísticas se las adjudicaron en apenas 24 compromisos que lleva hasta antes de la jornada de este jueves 25 de abril si hacemos ejercicio de comprobar estas cifras en las mismas cantidad de compromisos con lo que lleva a cuña junio en la pasada contienda podemos ver su registro que está en serios aprietos señores en esta altura pero en el 2023 ronald cuña apenas había sacudido tres sonrones y se había robado 13 bases es decir que cuatro bolas cerca y dos cojines menos que él y de la cruz lo que se traduce en el dominicano que trapo está proyectado superar a las bestias a la bestia y quizás convertirse en el primer que consigue 40 80 para el dominicano el y de la cruz que está teniendo una temporada fuera de serie señores que está empezando por todo lo alto y esperemos de que se siga manteniendo digan ustedes señores yo veo tan y rompe otros récords en los tuyos que pertenecía al ministro de la defensa manny machado y yo tan y rompió varias marcas durante el primer juego de la serie entre su equipo los tuyos y de los ángeles contra los nacionales de washington en la novena entrada de la figura principal de mlb destrozó una pelota que aterrizó en las gradas a una distancia de 450 pies y de paso superó un récord que pertenecía a manny machado pero lo que más impactó de ese monstruoso jorron de otani fue la velocidad de salida que tuvo la pelota una vez fue impactada por su bate el cañonero de los toyo con el tumor más duro de su carrera en las grandes ligas registrando una velocidad nada más y nada menos de 118.7 millas por hora este batazo tan y resultó ser el horror más duro de un integrante de los doye en la era del scat desde el 2015 superando el batazo de 115.6 millas por hora por el ministro de la defensa del 2018 superándolo por mucho en manny machado dicho jota ni está teniendo un inicio de carrera espectacular con los doyes de los ángeles cuyo club logró convencerlo en la temporada baja pasada tras ofrecerle un histórico contrato de 10 temporadas y 700 millones de dólares convirtiéndose en el pelotero mejor pagado de la historia de las grandes ligas hasta el momento para lo que es el joe otani bien ustedes aroldis chatman entrega juego con honrón a recta de 102 millas por hora de su ex compañero en yankee cari sánchez todos sabemos que cari sánchez fue firmado con los cerveceros de mil buque y el receptor de mil buque cari sánchez conectó honrón de dos carreras en la octava entrada para llegar a su equipo a una victoria 7 por 5 sobre los piratas de pitchfool y fue antes un viejo amigo de mlb llamado aroldis chatman compañero de los yankees sánchez conectó un strike en 0 y 2 a 101.9 millas por hora chatman señores a 371 pies hacia el jardín derecho con dos autos poniendo los cerveceros adelante 6 carreras por 5 sabemos que gary sánchez hubiese tenido mejores números si hubiese sido un pelotero que juegue todos los días tras el encuentro con gary sánchez hablando de chatman y cómo conocerlo le ayudó pero aún así no es fácil conectarle al cubano él es el mismo chatman desde que lo conocimos ya que dijo gary sánchez compañero de batería de chatman en los yankees 2016 hasta el 2021 para el misil cubano señores los cerveceros han ganado 6 de 8 después de llevarse los dos últimos juegos de la serie de 4 los piratas han perdido 8 de sus últimos 10 después de un inicio 11 y 5 para los piratas de pitchfool digamos ustedes dejamos en los comentarios que ustedes piensan de todo lo que está pasando con gary sánchez mani machado y también con él y de la cruz piensan ustedes que puede hacer un 40-70 o un 30-80 el y de la cruz creen ustedes que con el ritmo que va puede dar mucho bola cerca más pero antes de suscríbete y comparte comenta da like para seguir creciendo brota dale